Seguimos grabando corriditos aquí con mi compa Servando ZL Su compa Marcelo Gamis, banda Los Coyonquis de Sergio Tapia Algo que compuse, que ya por nombre el McLean Pa' toda la gente desde Chicago hasta Colombia Haciendo escala por Jalisco, Pledes ¡Vámonos! En la Perla Tapatía, allí conocí a mi amigo Se ve de buena manera, hay pocos como el de fino Unos le dicen la firma, pero yo le digo amigo En la ciudad de Chicago, desde abajo comenzó Tierra de los fuertes vientos y el aire lo levantó Y lo subió hasta la cima, porque hoy le llaman patrón Jefe de los Maserati, ese es el equipo de McLean se siente orgulloso de lo que ha logrado hacer Saludo a todos los que han trabajado muy bien A pesar de ser muy joven, cuenta con mucho poder El hombre tiene talento, se los ha dejado ver Cuídense en los aspirantes, se sabe bien defender Me pusieron competencia, yo sigo durmiendo igual Agradezco que me admiren, pero yo me admiro más Usando la inteligencia, todito se va a arreglar Rayito traiga la banda, porque me quiero en mi eslan Con amigos y mujeres al rancho voy a parar Bailaremos los caballos, la vida hay que disfrutar Agradezco a Dios eterno, porque me hizo muy bien Me dice una gran familia, siempre lo agradeceré Me saludas a mi tío, a que es la gente el maje